Bueno, bueno, bueno amigos, continuamos con las misiones de GTA V en el modo historia. Esta misión se llama Asesinato en el Bus. La verdad es que hay varias mini misiones en GTA V que no sé si hacen parte de la modo historia, pero pues yo me las encuentro. Muchas de esas mini misiones no las hago porque son muy cortas. Como has dicho, no las subo aquí al canal. Esta no es ni tan larga ni tan corta, así que vamos a subirla a ver qué tal. Lo primero que tienes que hacer es ir por un autobús, así que nos vamos en este coche espectacular que me he sacado con turbo. Miren ese turbo que tiene atrás, qué belleza, amigos. Así que vamos a robar ese auto. Nos vamos a hacer pasar como choferas, así que vamos directamente a donde está ese hermoso autobús. Bueno, aquí en este autobús lo robamos. Y vamos a asesinar a alguien en específico que va a tomar el bus como cualquier otra persona. Pero pues aquí tenemos que esperar el momento justo. Para eso primero tenemos que hacer varias paradas, ¿no? Somos choferes. Obviamente la gente no va a notar si somos... Mira, aquí vamos a hacer la primera. Si somos un chofer fake o no. El hecho es que tenemos que hacer varias paradas antes de asesinar a nuestro objetivo. Si no estoy mal, es un político. I hope the traffic isn't too bad. Yesterday took me three hours to go half a mile. What happened to the old bus driver? I really like that guy. Who farted? Come on, that's disgusting. Oh man, there's an Up and Adam burger box under my seat filled with vomit. Hey, get in, we're running late. Hey, look out! We have no seat belts back here! Did anyone see fame or shame last night? Did anyone see fame or shame last night? Did anyone see fame or shame last night? Hey, what's happening? Hey, what's happening? That gets the ship! I can't watch that Lazlo anymore. He's like a man in a woman's body, or a woman in a man's body. I don't know, he just really weirds me out. Y por aquí en esta última parada va a llegar nuestra víctima, que es ese señor de este saco beige. Y tenemos que eliminarlo. Ya sea, bajándose del bus, dándole una golpiza o directamente atropellándolo en este bus. Y, pues, él va a huir en una bicicleta, así que va a ser bastante fácil asesinar a este men. Y así concluiría esta misión que se llama Asesinato en el Bus, creo que así se llama. No olvides dejar tu hermoso like, comentario y suscribirte al canal. Nos vemos. Bye, bye. Green light? Good to go.